Especial Este es UNI Dirección Policial de Investigaciones DPI ejecuta allanamientos en Colonia Capitalina Nelson Sorto con usted Bien, muchas gracias María Lartiga, compañero del control principal Diable como habla Televisión Digital Ya lleva algún tiempo Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, la Didapol también que ha estado aquí en este sector que es Aldea Cerro Grande esta carretera que va a salir al sector del Durazno han estado trabajando en allanamientos en estas viviendas, bodegas complejas acá muy grandes una zona muy bonita aquí en este sector, hemos visto que algunos agentes han estado sacando de una casa habitación algunas mochilas entendemos que han encontrado algunas pertenencias que están decomisando se nos había informado que había la captura de dos personas pero hemos hemos estado en el lugar y no hay hasta el momento no hay capturas no hay capturas hasta el momento pero sigue el trabajo que está realizando la Dirección Policial de Investigaciones están también los de la Didapol que hace un rato salieron de aquí de este lugar pero que los agentes de la DPI continúan haciendo este trabajo de minucioso aquí en este sector de Aldea Cerro Grande la carretera que conduce al sector de Lolo y también a la zona de El Durazno es el trabajo que realiza la Dirección Policial de Investigaciones desde hace ya algún buen tiempo aquí en esta zona esta propiedad muy grande donde hay dos bodegas hay bodegas grandes bodegas pequeñas como ustedes pueden observar ahí pueden ver un equipo de electricidad de transformadores que no sabemos que es realmente lo que funcionaba o funciona en estas bodegas hay un área verde bastante grande un campo de fútbol y al fondo por donde ellos han ingresado está la casa de habitación por donde ellos han extraído algunas pertenencias que en base a la investigación que están realizando pues ellos creen que les puede servir para continuar con la investigación estaremos pendientes de este trabajo que realiza la Dirección Policial de Investigaciones en estos trabajos de allanamientos que hacen en la zona de Aldea Cerro Grande Salida al Norte retorno a ustedes al control principal